Lo tengo acá, Mariano Olivero. Quiero hablar con ustedes, Jalel. Contame primero dónde estás y después vamos a hablar un poquito de... Dale la impresión de que mañana va a ser Argentina versus resto del mundo. Porque hay como una especie de movida fuerte, sobre todo de medios europeos. Bueno, saliendo muy fuerte contra Messi, los jugadores argentinos, diciendo que quieren que a Argentina mañana le hagan cuatro y si pasan a la final, que le dan seis. Es decir, hay una actitud. También ha habido elogios a la selección argentina, pero fundamentalmente hay como una movida fuerte, no quiero usar el término anti-argentino, pero de mucha crítica a Messi y a jugadores de la selección por parte de medios europeos. El placer de saludarte, Maxi, Mariano también y a todo el equipo. 20, 24 de la noche estoy en el Corniche, una de las zonas más transitadas, podríamos decir, de Doha, Qatar, pero ahora la cortaron por la época del Mundial. Esto la semana que viene levantan todo y ya vas a ver el tránsito, los autos, los colectivos y mucha gente caminando. Pero ahora es solo para los peatones o aquellos que andan en bicicleta o quizás también en monopatines. Del otro lado el Corniche, que tenemos el mar Arábigo. No sé si se llega a ver porque, bueno, estamos en plena noche. Miren qué linda postal. Perdón, eh. Recién lo acabo de ver. Acerquémonos un poquito cómo están rezando una familia acá en el pasto. Vamos a mostrarlo un segundito, por favor. Vení, Lea, por favor. A ver si podemos mostrarlo. Perdón, Maxi, ¿no? Porque justo cuando dimos vuelta a la cámara yo miré una familia que viene como a hacer un picnic acá al pasto, que hay poco verde, y ahora es el momento de la oración y están ahí rezando. Bueno, cosas que son lindas también este choque de cultura para que puedan conocer que hay cinco oraciones obligatorias en el Islam y que la están disfrutando, sí. Bueno, y te contaba, ¿no? Sí. Salamu alay, Kunaji. ¿Qué tal? ¿Y un like Argentina? Ya. ¿Ya? ¿Messi? Morocco, Morocco. No, 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 no. Claro, es que pasa que el mundo islámico está muy a favor de Marruecos, ¿no? De Morocco. Pero está muy bien, está muy bien eso, porque claro, se ha generado, digamos, un hecho especial este de Marruecos en las semifinales, ¿no? El primer equipo africano y como vos decís, digamos, me imagino todo el mundo islámico, Medio Oriente y demás está con Marruecos. Sí. Sí, además acá, Maxi, te comentamos que los marroquíes que trabajan son casi, te diría, el 70% de los que después mañana, el miércoles, vamos a ver en la cancha, cuando juegue Marruecos versus Francia, porque hay muchos que trabajan y viven aquí con el tema del idioma árabe, además les sirve económicamente estar trabajando en Doha, mandan dinero a sus familias, viven muy bien, entonces por eso copan mucho y en la calle te los encontrás por todos lados. Ese niño por la ropa que tenía era catarí, 100%, lo estoy viendo yéndose por allá, pero bueno, hinchan por Marruecos porque es como que van también al más débil, aunque no es el más débil porque juega muy bien Marruecos, pero bueno, es como que quieren que se lleve la copa a Marruecos. Totalmente. ¿Hay ese clima argentina versus resto del mundo allá? Acá, acá en Doha no tanto, ¿por qué? Porque los paquitaníes, los de Bangladesh, los de la India, están todos hinchando por nuestro país, lo aman a Messi, entonces acá no se vive eso que vos estabas comentando, que sí yo lo pude ver a través de las redes sociales o a través de algunos portales de todo el mundo cuando nos informamos que están haciendo como un bocote. Pero te digo que para mí es bueno eso, ¿sabes por qué? Porque al jugador lo motiva, el argentino es como que sale a jugar con el cuchillo entre los dientes, igual es un partido de fútbol, acá no es una guerra ni nada, vamos a bajarnos esos decibeles, pero te digo que el argentino es como que sale más motivado. Fijate cómo salió a jugarle a Países Bajos con todo lo que había dicho Van Gaal, el técnico de dicho país, hablando de Messi, de Di María y demás. Entonces creo que puede ser para bien para que los jugadores salgan con mucha más motivación. Lo sumo a Mariano, Mariano. Bueno, sí, creo que lo que decía Halle tiene que ver con lo que pasa en Doha y lo que hablabas en la introducción, Maxi, tiene que ver con lo que pasa en una parte de la prensa europea. Es decir, hay una parte de la prensa europea que no nos quiere, básicamente, para decirlo de la manera más sutil, y fundamentalmente es prensa madridista. En España está muy marcado el tema de los catalanes y los del Real Madrid, los madridistas, que detestan a Messi, porque Messi puso al Barcelona en un lugar donde ellos siempre fueron el lugar de ellos, son Real Madrid, el equipo de los reyes de España. Entonces, que venga un argentinito a sacarte ese lugar de privilegio, realmente les duele. Era como Maradona en su momento en el Napoli, en el sur, versus el Milan y la zona norte. Exacto, si bien en este caso el Napoli es un equipo más chico que Barcelona en España, Barcelona es un equipo gigantesco en España, pero de todas maneras la supremacía de Madrid se vio amenazada por un chico que venía de Argentina, chiquitito, que tomaba hormonas de crecimiento y que de golpe se convirtió en la figura más grande de la historia de Barcelona. Y está el video. ¿Lo querés ver? A ver. Mira. Mira, como yo no soy un caballero, yo lo que espero es que os metan cuatro en semifinales. ¿Entiendes? Yo soy un pirata también. Gracias por la sinceridad. Yo espero que os metan cuatro y lo deseo. Y deseo fervientemente que si tenéis la suerte de pasar a la final, os metan seis. ¿Sabes cuál es el problema, Matías? ¿Sabes cuál es el problema? Que yo ya lo deseaba. Yo ya venía de fábrica así. Yo ya venía de fábrica así. Ya lo sabíamos. ¿Sabes lo que ha pasado ayer? Que habéis reconvertido al planeta Tierra. Que en semifinales va a ser, no va a ser una Argentina-Croacia. Va a ser una Argentina, va a ser una Argentina, en semifinales va a ser una Argentina-Resto del Mundo. Y si ganáis a Croacia, o sea, Croacia debería en realidad quitarse la camiseta de la selección croata y llevar una camiseta de la ONU. El Madrid. De la ONU. De la ONU, de la ONU. Porque el que está defendiendo Croacia es al resto del mundo. Es al resto del Mundo. Y en la final. También es mucho de show, digamos. Este es el programa más visto de fútbol de España. Vos hacés el rol de show del fútbol, digamos. No, no, pero este es el programa más visto de fútbol de España. Ese señor es Juan Marrodríguez, que es un declarado anti-Messi. Más allá de esto, que me parece mucho, es la tele de los roles, ¿no? Vos cumplís más allá de que... Sí. Es que también han escrito mucho, ¿no? Y el que escribe lo ve desde otra posición, digamos, ¿no? Supuestamente reflexión. Vos estás escribiendo, estás articulando algo. Y han escrito en contra de Messi, la selección argentina. ¿Acá? No, no, y afuera. Sí, acá también hay creíble. Y acá también hay uno. No, pero digo, con nivel. Con nivel desde afuera. Sí, sí. Acá, no sé. No se sabe. No se sabe. Porque había que escribir. Además, afuera, perdón, escribieron cosas que... O sea, sin hacerse cargo también de lo que su propia selección hizo. Hay un montón de imágenes de España bardeando jugadores, no sé, alemanes, cuando les ganaron ellos. No tiene mucho sentido, mucho argumento. Sí. Primero, gente que no entiende básicamente de fútbol. Porque lo que cuestiona lo que pasó el otro día en la cancha, tanto de las actitudes de los neerlandeses por un lado como de los argentinos por el otro. Si uno se pone a analizar como si se tratara de la convención de, no sé qué, en la ONU, y está bien, sí, no cumple esos parámetros. Pero es un partido de fútbol. Con todo lo que eso significa. Entonces, tratar de analizar a Messi, viste, le pusieron sociólogos, psicólogos, que le explican a Freud, a Lacan. No, esto es un partido de fútbol. No pasó a mayores tampoco. Es decir, se dijeron cosas, el bobo anda para allá. No es que se agarraron todos a trompada. En fin, hoy Scaloni les contestó también. Porque también en la conferencia de prensa que dio hace un ratito Scaloni, le preguntaron y habló el técnico de la selección.